Por favor, prefectos de registro, nos mandala su nombre de representación. Sí, soy el biólogo Manuel Conapay y soy el jefe del Museo Botánico. Para que nos conozca, por favor, la expo que la están inaugurando la mañana de este jueves. Estamos inaugurando la 32ª Expo Hongos de Chiapas, ya 32 años de estar haciendo esta exposición y este año decidí dedicar la exposición a la sacerdotisa de los hongos, a María Sabina, esta indígena mazateca que fue conocida por su trabajo con los hongos alucinógenos. Entonces decidí dedicar la exposición a ella. Y la exposición principal, nuestro objetivo es dar a conocer a la gente la gran diversidad de hongos que existen en el Estado. También para que conozcan un poco, desgraciadamente año con año tenemos intoxicaciones por los hongos que la gente consume. Entonces invitar a la gente que tengan el cuidado para colectar hongos. Si existe la duda ante si es o no es comensible, mejor que no nos lo consumamos para evitar que tengamos estas intoxicaciones que desgraciadamente luego cuestan la vida. de las personas. Oye, en lo que respecta a esta cuestión de los hongos alucinógenos, ¿se emplean en Chiapas como tal este tipo de hongos que se pueden encontrar? ¿Qué características tienes a diferencia de los hongos alucinógenos? Sí, de hecho se encuentran aquí en San Cristóbal, nosotros en Chiapas se pueden encontrar estos hongos alucinógenos. Hay varias especies, son cerca de 5 o 6 especies que tienen esta particularidad y muchos de ellos crecen, de hecho, algo muy característico que crecen sobre el círculo de los animales. Entonces sí, sí la gente los consume, aunque no es algo que nosotros incentivamos que se haga porque puede tener serios problemas en la salud. La psilocibina es un químico que se puede adherir al cerebro y luego provoca los mal llamados, los malos viajes o que te quedes en el viaje, porque luego la persona que se le adhiere la psilocibina al cerebro ya no puede separar de la realidad, de la fantasía. Entonces generalmente provoca un cierto grado de esquizofrenia locura, entonces pues no es algo que nosotros estemos a favor de que se utilice como este. En Chiapas, de acuerdo al catálogo que ustedes tienen, ¿cuántas especies de hongos hay? Y en este proceso de recolección que está generando, pues genera un proceso de a veces que las personas se intoxican y esto pues se debería quizás a que se pierde la cadena de conocimiento que se transmite de generación en generación, ¿cuántas hongos hay? ¿En qué regiones y cómo dedicarlos? Ok, en el estado no tenemos como tal un listado de todas las especies de hongos debido a que hay muy pocas personas que se dediquen al estudio como tal de la micología, se cree que hay cerca de 20.000 especies de hongos en el estado, se han listado cerca de 250 especies con algún tipo de uso, dígase medicinal, comestible o incluso como ornato en algunos momentos, de los cuales también 9 se han listado como hongos de importancia médica, hongos tóxicos y 7 de ellos son ya mortales, la mayoría son del género amanita, pero también de ellos se han listado otros que son los hongos comestibles, que son cerca de 30 a 40 especies de hongos que son comestibles. En el caso del género amanita, para identificarlos, es un poco complicado, o sea, las amanitas cuando nacen de la patita del estípite del hongo sale una especie de huevo que se llama volva, del cual nacen, y en la parte media o casi pegada al sombrerito forman una especie de faldita, esa es como que la característica general del género amanita, que son principalmente los más venenosos, y son completamente blancos, láminas y el estípite del sombrerito son completamente blancos, y de ahí que también debemos tener cuidado, cuando tenemos un hongo que sea blanco, blanco completamente en el bosque, preferiblemente no lo toquemos porque podemos provocarnos una intoxicación. Ahora bien, dentro de los altos de Chiapas, la costumbre de comer hongo es algo muy arraigado dentro de su costumbre, entonces no se le puede prohibir a esas personas que dejen de consumir hongos, lo que se le hace es una invitación a que tengan el cuidado necesario para evitar este tipo de intoxicaciones, o que los niños no vayan, o que extremen todas las precauciones para evitar este tipo de intoxicaciones. Ya habíamos tenido un descanso desde 2019, a la fecha no habíamos tenido noticias de intoxicaciones, pero en lo que va de este año, ya hemos tenido dos familias que se han intoxicado, una hecha mula, y la esta que acaba de suceder en días recientes. Me dicen que están bien, que no están de gravedad las personas, posiblemente porque el hongo que consumieron no era tan tóxico, o actuaron rápidamente y la Secretaría de Salud ya hizo todo lo necesario para salvar la vida. Algunos autoridades han señalado que estas intoxicaciones, no es gente que tradicionalmente consume estos hongos, sin embargo, en el contexto actual, muchos se han visto desplazados por conflictos sociales, violencia, y al llegar a otra área, el hongo puede ser similar, pero no es el mismo, ¿es correcto? Exactamente, los hongos que encontramos en una región, hay hongos que son muy específicos de los árboles o del ambiente en el que se desarrollan, entonces posiblemente pueda pasar que una persona que dentro de su área, que ya conocía perfectamente todos los hongos, se desplaza a otra y encuentra un hongo muy parecido, y resulta que este hongo era venenoso, entonces ahí es donde surgen también las confusiones. También hay algo que pasa, estas características que te di, como la vulva o la faltita esa de los género amanita, también puede pasar que un insecto se los coma, porque en la naturaleza pues todo puede pasar, o un insecto se come esa estructura, y resulta que tú ves y parece un champiñón comestible, porque no tienes esa estructura que te dice que es un hongo venenoso, entonces ahí tiene que entrar ya la lógica de la persona que está colectando y decir, bueno, me surge la duda, parece que sí, pero no estoy completamente seguro, entonces mejor desechamos este honguito. Aquí la mayoría de los hongos tóxicos se encuentran en los saltos de Chiapas, de ahí que la zona del centro del estado no se presenten intoxicaciones, porque aquí no tenemos como tal hongos tan venenosos, o no consumimos, los hongos que se consumen aquí en el centro son ya muy característicos, muy específicos, y difícilmente aquí va a haber una intoxicación de ese tipo.